Lo que quería era tener una conversación con ustedes sobre lo que ha estado ocurriendo desde la pasada semana. Es un tema que, más allá de lo que se ha discutido públicamente, tiene serias implicaciones para múltiples aspectos de la vida como la conocemos, del país, del control de la información, del control de la opinión pública. Y no quería perder la oportunidad de poder hablar con ustedes sobre lo que han sido mis vivencias y cómo entiendo que este caso nos invita a una reflexión que no se puede quedar en una discusión de una semana. Una reflexión que no se puede quedar en discutir un caso y en estar pendiente a lo que está ocurriendo y a las incidencias diarias de lo que se ve en un tribunal, sino que nos invita y nos exige que se lleven a cabo investigaciones mucho más profundas sobre ámbitos que pueden afectar nuestra vida pública, que pueden afectar la gobernanza de nuestro país. Durante las pasadas semanas se ha visto públicamente el juicio contra el productor Sixto George por extorsión, tentativa de extorsión y destrucción de evidencia. Mucho se ha hablado sobre la disparidad de testimonios que se ha recibido, se ha desviado la atención con temas que realmente no aportan ni contribuyen al país, pero yo creo que más allá de lo que se está hablando sobre una extorsión de 300 mil dólares a cambio de no revelar unas páginas de un chat que todos pudimos ver, yo creo que lo más importante que tenemos ante nuestra consideración aquí es la compra de la opinión pública. Si algo ha revelado y ha confirmado, este caso es como hay personas inescrupulosas en los medios de comunicación que se valen del poder que tienen en los mismos, que se valen de figuras que tienen la capacidad de influir sobre miles y miles y miles de personas y se valen de eso para poder no solamente beneficiarse económicamente, sino poder estar al servicio de unos intereses que son muy dañinos para todos nosotros. Yo tuve la oportunidad de conocer a Sixto George durante mi campaña del 2016. La realidad es que no fue hasta posterior a que culminó el proceso eleccionario que lo conocí en calidad de productor. Durante el proceso de campaña del 2016 fui invitada a un programa que es El Gol de la Pelúa, así como fui invitada a tantos otros programas de radio donde no elaboraba Sixto George, sino que eran producidos por otras personas. Durante ese periodo post-eleccionario, Luisito Vigoró me ofreció hacer televisión y radio en Mega. En ese tiempo, Sixto se entera de que Luisito me había hecho esta oferta y me dice, no, yo tengo el conocimiento para negociarte un mejor contrato. Bueno, cuento largo corto es que Sixto trabajó enteramente lo de mi contrato. Se convierte en el productor de mi programa Lugaro Sin Miedo. No hago más que comenzar en el programa y Sixto empieza a ofrecerme sumas en cash por hablar a favor de ciertos temas. Me negué rotundamente y esto no es la primera vez que yo lo digo porque es sorprendente. ¿Cómo tantos medios están discutiendo esto esta semana como si esto fuera un tema novel? Todas estas cosas son señalamientos que yo he hecho públicos por más de cinco años. Por más de cinco años y han caído en oídos sordos porque son esos mismos medios que están controlados en los que les ha tocado decidir si publican o no noticias sobre lo que se da todos los días en los medios de comunicación. En aquel momento, luego de varias ocasiones en que se me ofreció dinero en efectivo, en la mega, desde SBS, desde Sixto George, se me ofreció dinero para hablar a favor o en contra de ciertos temas. Ante mi negativa, se me reúne y me dice Sixto que llamaron de fortaleza para decirle que si yo no lo cogía suave con la administración y la fiscalización de la administración me iban a tener que sacar porque no le iban a pagar los créditos contributivos a SBS, créditos multimillonarios que sostienen la operación perdidosa de Mega TV. En ese momento, yo continué mi labor, continué mi labor de fiscalización y no es hasta que grabo un programa específicamente de los créditos contributivos que se me notifica que ese mismo día se daba por cancelado mi programa porque habían recibido otra llamada de fortaleza de que me tenían que sacar, si no, no les iban a pagar. Mi programa estaba prevendido por un año completo. Mi programa se había vendido en su totalidad por un año en anuncios. Tuvieron que devolver dinero desde SBS a diferentes compañías que se estaban anunciando en mi programa por la cancelación del mismo. Ese programa nunca salió al aire, nunca lo subieron al aire. Posteriormente, yo intenté con el Departamento de Desarrollo Económico que se me diera la información sobre los créditos contributivos que se le adjudicaron a SBS tan pronto me sacaron de la estación. Y el Departamento de Desarrollo Económico, y todo esto lo tengo en correos electrónicos que también los he presentado públicamente, también el Departamento de Desarrollo Económico, lo que hicieron fue seguir pasando la labor de persona en persona y jamás se me brindó la información de los créditos contributivos que se le dieron a SBS a cambio de que me sacaran de mi programa de radio. Así las cosas, luego de esa salida, comenzó una campaña sistémica desde múltiples medios de comunicación dirigidos, más allá de asesinar mi reputación, a manchar mi historial de trabajo, atacarme de las formas más asquerosas que ustedes puedan imaginar. Y esto, yo no tengo que hablarles, no tengo que entrar con profundidad en cuáles fueron esos ataques porque ustedes los pudieron ver. Ustedes vieron programas que se dedicaban de 10 minutos a media hora en su totalidad diariamente a decir que yo era una mala madre, a decir que yo no era usuaria de sustancias controladas, a decir que yo no tenía las competencias para ser una candidata a la gobernación, a mentir sobre mi familia, a mentir sobre mis relaciones personales, todos los días, de forma sistémica. Y uno escuchaba estos locutores en FM, y escuchas estos locutores en AM, y ves estos paneles, y ves un cobarde vestido de muñeca que todos los días le da con lo mismo. Esas mismas personas de las que Sixto tanto fanfarroneaba que tenía en el bolsillo. Esas mismas personas de las que Sixto decía controlar. Esas mismas personas que hoy vemos en un caso que Sixto decía poder comprarlas, no solamente para que limpien la imagen de una persona, sino para que le destruyan la vida a otra. Y por lo que quería hablarles de esto, es porque esto no se queda en el caso de Sixto George. Esto no es meramente que le paguen 50 mil pesos a Cobo Santa Rosa, o le paguen 6 mil dólares a Rocky The Kid. Esto tiene que ver con que tanto miedo que le quieren meter a la gente, con los gobiernos totalitarios, tanto miedo que quieren meterle a la gente, con el control de los medios de comunicación. Esto es control de los medios de comunicación. La mayoría de la gente trabaja 8 horas diarias, tiene que llegar a bregar con la casa, con los niños, no tiene el tiempo de informarse a cabalidad sobre cada tema. Descansan en la opinión del locutor de FM, descansan en la opinión del panel que aparece en AM, descansan en lo que ven en los distintos medios de comunicación, confiando en que esas figuras están ahí para brindarles una información fidedigna, sin saber que esas figuras, muchas de ellas están a sueldo para defender determinados intereses, para defender determinadas posturas. Y usted desde que se levanta, escucha que tal cosa es mala, que tal cosa es mala, que tal cosa es mala, o que tal cosa es buena, que tal cosa es buena, y que tal cosa es buena. Y esa es la opinión que forma la mayoría de las personas que se exponen de forma continua a medios de comunicación. El ver hoy que la mayoría de estas personas, que estos medios, se valen de este tipo de artimañas, que reciben dinero para manipular la opinión pública, tiene consecuencias nefastas sobre la forma de vida. Primero, porque afectan lo más íntimo de la vida personal y profesional de las personas, y se lo digo yo, porque me pasó. Todavía en la hora que yo veo gente, todavía hay personas que se atreven a decirme, Lugaro, te quitaste. Lugaro, nos abandonas en un momento tan difícil. A la verdad que, qué pantalones, corriste a los cuatrenios y te di la confianza y ahora te quitas. Ustedes no tienen idea de lo que es trabajar una campaña. Trabajarla dejando de generar totalmente ingresos. Uno verse en un estado de indefensión increíble. Ver que atacan lo más preciado que tú tienes, que es tu familia. Ver que lo que tú construiste, tu experiencia de trabajo, tus años de estudio. Yo estudié 23 años. Yo me fajé trabajando. Desde los 12 años yo trabajo. Para que te destruyan tu carrera. Para que te destruyan la imagen. Para que te destruyan la familia. Para que sexualicen la imagen de tu hija. Para que mientan sobre tus relaciones personales. Para que vendan una imagen de ti totalmente equivocada. Y eso, eso tiene repercusiones sobre un país entero que necesita no una, ni dos, ni tres, ni diez personas para cambiarlo. Este país necesita de mucha gente buena que decida enfrentar el aparato que hoy existe. Y lanzarse a cambiar las cosas. Y si toda la gente buena que hay allá afuera, profesional, que se han preparado, que trabajan, que aman este país, que se quieren quedar en él, que quieren realmente luchar para que las cosas sean diferentes. Y finalmente, si toda la gente buena allá afuera ve que esto es lo que hacen con la gente que se atreve a desafiar ese sistema, cada vez van a ser menores las personas dispuestas a poder desafiar ese monstruo. Y la realidad es que les necesitamos. Necesitamos de mucha gente buena dispuesta a enfrentar a ese monstruo. Pero mientras los medios de comunicación estén dispuestos a destrozarle la vida a todo aquel que se atreva, eso va a ser bien difícil. Y por eso yo creo que este caso no se puede quedar en la discusión de una semana. No se puede quedar en los paneles de abogados decidiendo si se dan los elementos del tipo para configurar los distintos delitos por los que está acusado Sixo George. No se da con las discusiones de un montón de gente que no saben de derecho diciéndoles su opinión de que el caso está flojo porque necesitan debilitar. Asimismo como demostraron en este caso que controlan la opinión pública, se han dedicado por días a manipular la misma. Para construir una imagen muy distinta de la prueba que está desfilando en ese caso. Más allá de esto, yo creo que, y más allá del impacto que pudo haber tenido a nivel personal, no solamente sobre mi vida, sobre las de tantas personas que han sido atacadas por este tipo de personas y figuras en los medios de comunicación, ¿están las consecuencias sobre el país? ¿Hemos visto durante los pasados años todos los dilemas que han habido sobre la manipulación de los medios para controlar procesos electorales? Si estamos hablando de manipular la opinión pública para limpiarle la imagen a un exgobernador, de esa misma manera se dan procesos para manipular la opinión pública para que usted piense X o Y cosa de distintos candidatos y candidatas. Eso es manipular nuestro poder de tomar decisiones sobre la gobernanza, sobre quién gobierna, sobre quién administra, sobre quién decide los asuntos de energía, de educación, de desarrollo económico. Al final del día, la gente que está ahí hoy decidiendo sobre los asuntos de energía, de educación, de desarrollo económico, de planificación, de qué zona es residencial, qué zona es comercial, qué zona se construye y qué zona no se construye, es la gente que tuvo más dinero para apostar al control y a la manipulación mediática y de la opinión pública. Así es que mi invitación hoy es a que más allá de la discusión, tiene que haber, tiene que exigirse, una investigación sobre los créditos contributivos otorgados a los medios de comunicación. Tiene que exigirse una investigación sobre la creación de corporaciones mediante la cual se lucran individuos como Six o George, porque la única forma de lucrarse no es pidiendo la macera 300 mil dólares, es diciéndole apruebame contratos para estas compañías que creé hace un mes, donde no tuvo ninguna participación, pero cobró. Por ejemplo, hay tanta contratación en Puerto Rico que no es fiscalizada y hay mucha gente, lamentablemente todavía la politiquería fanática de este país todavía nos tiene pensando que las cosas se evalúan según de quién vengan en el espectro político electoral, que si atacan a alguien que no es de mi partido, que qué bueno, que no me importa si es verdad o no, pero qué bueno que destruyan a esa persona, porque esa persona no es de mi partido. Así es que se ven las cosas aquí. Y eso nos ha hecho mucho daño como colectivo. Nos ha hecho mucho daño como colectivo. Porque yo estoy segura que aquí ahora mismo hay populares, PNP, independentistas, victoriosos, aquí hay de todo. Viendo esto ahora mismo, esta transmisión, y son personas comprometidas con el país, y son personas que son buenos seres humanos y están en sus hogares y cuidan bien a sus familias. Pero el fanatismo político electoral que nos hace avalar personas que destruyen vidas a través de los medios de comunicación, nos ha llevado a descontar de nuestro banco de posibilidades a mucha gente buena que quería cambiar las cosas. Así es que, mientras hoy Sixto George y su hermano desfilan por los medios de comunicación, hablando de los buenos cristianos que son, de cómo ellos han orado para que todo esto salga bien y qué buenos seres humanos son, la realidad es que son unos cerdos, que se han dedicado a degradar la imagen de muchas personas allá afuera, por dinero, por dinero. Y hoy, y ayer, y antes de ayer, salieron todos estos Sixto Bots, que son como una secuela de los Koi Bots, lo único que estos son como más cheap, todos con los mismos bullet points, todos con los mismos artes, ponen fotos, mira el lugar, aquí la destapamos en una foto con Sixto George, una foto de mi página de Facebook, una foto que nunca he borrado, porque yo no borro las cosas, porque ahí están para el récord de que en algún momento Sixto George me reclutó para tener un programa de radio y fue mi productor, y ahí fue que me di cuenta de la calaña de Sixto George, y la denuncié inmediatamente, y me costó, me costó a nivel profesional, me costó a nivel personal. Pero no tengo miedo de seguirlo denunciando en todos los foros. Por cinco años, la gente dijo bendito, haciéndose la víctima. Esa loca está loca, está moldía porque la sacaron de SBIES. Aún cuando presente, todas las pruebas, todas las evidencias. Hoy, cinco años después, se confirma. La justicia llega tarde, pero me conformo con que haya llegado. Me conformo con que haya llegado, no solamente por mí, por mi familia, por todo lo que han tenido que vivir, por personas como esta, y me da satisfacción por todo nuestro país. Porque solamente acabando con la impunidad vamos a acabar con gente como esta. Nosotros todos aspiramos a un país más bonito, a un país más productivo, a un país más eficiente. Eso no se va a dar mientras existan personas como Sixto George, controlando lo que usted consume en los medios, controlando lo que usted piensa, porque le ponen un panel de tres gatos que están a sueldo de igual manera, llevando la opinión que está pagando, sin decirle a usted que están cobrando por ello. Así es que yo no quería perder esta oportunidad de hablar directamente con ustedes. Y solamente espero que, sin importar lo que pase, mañana, en un caso donde sabemos que requiere unanimidad del jurado, con un solo jurado, con uno solo, que se vire, ya, se acabó el evento. Pero la decisión de un caso no debe determinar lo que hagamos con respecto a los descubrimientos que se han hecho aquí, con respecto a los testimonios que se han vertido aquí, con respecto a lo que nos han revelado sobre cómo personas inescrupulosas aceptan dinero para destruir vida y para quitarle, para robarle las oportunidades a este país de cambiar y de escoger gente buena. Así es que ojalá esto se lleve una investigación, ojalá el Departamento de Desarrollo Económico publique los incentivos contributivos y los créditos contributivos que han recibido estos medios. Y ojalá trascienda a que hayan consecuencias para todas las personas que cometieron a nivel local distintos delitos. Y al día de hoy sigue siendo el gobierno federal el que vaya a dar pan-pan, porque el gobierno local, a través de sus secretarios de justicia, no han tenido ni la valentía, ni han honrado el servicio, ni a quienes se deben, que a todos nosotros, realmente llevando a cabo investigaciones sobre temas tan serios y con tantas consecuencias. Así es que, nada.